Rino, hey, pila mami chula atrás de mi, como saca la reverita de la que no se entrerromo Que si tu quieres sonar tienes que darle pa otro coro, yo la prendo hasta capela, imagínate el doble tono, doble tono TRO, 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 TE NOS REQUESTAMOS TRO, 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 TRO Si tú quieres sonar, tienes que darle para otro coro Mis cajones están de pingües, mis bajos son mis palomos Si tú quieres sonar, tienes que darle para otro coro Mis cajones están de pingües, mis bajos son mis palomos TRO, 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 TRO Si yo te caigo arriba, mami, tú nunca respiras Mejor yo me ponga abajo y tú ven, súbete, man, sin más sabor Mi cuello es frío y yo tengo calor Sube el kit y porque suena hasta que vuelva y salga el sol Troll, y tú troll, en WhatsApp te puse hola Tú quieres que te calibren el AQ y la Pazola Echale a la calocina y busca de la Coca-Cola que ya está dispuesta a todo Deja sola, estoy ya sola y dame tono Que si tú quieres sonar tienes que darle pa' otro coro Mis cajones tan de ping y mis bajos son muy palomo Que si tú quieres sonar tienes que darle pa' otro coro Mis cajones tan de ping y mis bajos son muy palomo Que si tú... Pele y mami chill ladra de mi ¿Cómo? Saca la neverita de la que nos enterrarocamos que si tú quieres sonar tienes que darle pa' otro coro Y la prendo hasta camino imagina estas 2is tan de ping y los barros son muy palos Que si tú quieres sonar tienes que darle a thank you Vele... ¡Suscríbete al canal!